¡Vamos y la vaga! Para todos los vagos del alma, yo soy Hilda, Hilda con H. ¡Hilda! Para todos los vagos del alma, yo soy Hilda, Hilda con H. ¡Hilda! Mirándote a los ojos, juraría, que tienes algo nuevo que contarme, empieza ya mujer, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde, quizás para mañana sea tarde. ¡Arriba! ¿Y cómo es que yo? ¿En qué mujer se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón que me ha robado todo. Para todos los vagos, vamos y la vaga, Hilda, tirándote a los ojos, juraría, que tienes algo nuevo que contarme, empieza ya mujer, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde. ¡Arriba! Quizás para mañana sea tarde. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!